Página 30 de 183. Arquetipos e inconsciente colectivo, por C. G. Jun, 1970. Continuación del capítulo 1. Sobre los arquetipos del inconsciente colectivo. 1.5 El ánima es un arquetipo natural. Nuestro interés por lo inconsciente se ha convertido para nosotros en un problema vital. Nos va en ello nuestro ser o no ser espiritual. 2.5 Todos los que han pasado por la experiencia que aparece en el sueño que hemos mencionado, saben que el tesoro descansa en la profundidad del agua e intentaron sacarlo a luz. Para no olvidar nunca quiénes son, no deben perder su conciencia en ninguna circunstancia. Mantendrán firme su situación sobre la tierra, se convertirán de ese modo siguiendo con la comparación en pescadores, que apresan con red y en suelo lo que nada en el agua. Si hay tontos bien o malintencionados que no comprenden qué hacen los pescadores, estos sin embargo no caen en ninguna confusión respecto del sentido de su obrar, pues el símbolo de su oficio es muchos siglos más viejo que la historia todavía lo sana del santo Grial. Pero no todo el mundo es pescador. A veces esa figura queda en su estadio instintivo previo, y es entonces una nutria. Recordemos, por ejemplo, los cuentos de hadas de H. Schmitz. Quien mira en el agua ve sin duda su propia imagen, pero por detrás surgen pronto seres vivientes, son peces, inofensivos habitantes de la profundidad inofensivos, si el lago no fuera para muchos espectral. Son seres acuáticos de un tipo especial. A veces cae en la red del pescador una hondina, un pez femenino, semi-humano. Las hondinas son seres seductores. Medio lo arrastró ella. Medio se tiró él. Y no se lo vio más. La hondina es un grado aún más instintivo de un ser femenino que denominamos anima. Hay también sirenas, melusinas, dríades, gracias e hijas del rey de los alisos, lamias y sucubos, que seducen a los jóvenes y les quitan hasta la última gota de vida. El crítico moralista dirá que esas figuras son proyecciones de estados sentimentales de ansiedad y de fantasías de carácter repudiable. Evidentemente esta apreciación encierra cierta la verdad. Pero es toda la verdad. En verdad la hondina es sólo un producto de una atonía moral. No se dan esos seres desde hace mucho, en una época en que la conciencia humana apenas despuntaba y estaba todavía por completo ligada a lo natural. TB escribe. En sus inicios, la humanidad debió estar más enlazada a los fenómenos naturales. Entonces, todo acontecimiento, se relacionaba con los fenómenos naturales. De este modo, la emoción podía ser atribuida a lo externo, jamás a lo interno. Si me siento de cierta manera, es que hay algo afuera que provoca eso. Lo que pretende el pensamiento es verse libre de compromiso en el vivir, y siente alivio con justificaciones fantásticas. Yang escribe. Ya en un principio había espíritus en el bosque, en el campo y en las corrientes de agua, mucho antes de que existiera el problema de la conciencia moral. TB escribe. Y es que lo moral, es la separación entre el bien y el mal. ¿Y quién define la frontera? Es el pensamiento, no es algo natural, es una invención más. Yang escribe. Además, esos seres eran tan temidos que sus aspectos eróticos algo notable solo son relativamente característicos. La conciencia era en ese entonces mucho más simple, y su patrimonio era irrisoriamente pequeño. Muchísimo de lo que hoy experimentamos como componente de nuestra naturaleza psíquica, en los primitivos juguetes todavía en la vasta pradera, alegremente proyectado. En realidad, la palabra proyección es inadecuada, pues nada ha sido sacado de la psique y arrojado al exterior, sino que más bien la psique ha llegado, por una serie de actos de intro inyección, a la complejidad que hoy lo conocemos. Su complejidad ha aumentado proporcionalmente a la desespiritualización de la naturaleza. Una inquietante gracia de antaño se llama hoy fantasía erótica, y complica penosamente nuestra vida anímica. No sale al encuentro como una hondina, es además como un sucubo, tiene muchas figuras y se transforma como una bruja y muestra una insoportable autonomía, impropia de un contenido psíquico. A veces provoca alucinaciones, que pueden hacer frente al mejor exorcismo, y estados de angustia más intensos que los que cualquier aparición del diablo podría causar. El diablo es un ser bromista que con múltiples transformaciones disfraces se nos cruza en el camino, nos da todo tipo de chascos, nos causa ilusiones felices y desgraciadas, depresiones y éstasis, pasiones incontenidas, etc. TV escribe. Y el diablo, no es un creador. Pero queremos deducir que, si lo es, que él está ahí para manejarnos a su antojo. Le hemos dado una función al diablo. Y de este modo, encontramos a quien culpar de nuestros actos, al diablo, a ese ser que nos usa, nos controla y tiene como misión, jugar y burlarse de nosotros. Siempre será más reconfortante concluir que nuestro estado de ánimo es por la influencia del diablo, de un ángel o de cualquier cosa, porque de este modo, el pensamiento degenerado, se libera de la penosa actividad del análisis, de la reflexión. Yang escribe. Ni siquiera en el estado de introyección racional pierde la hondina su carácter travieso. La bruja no ha dejado de preparar su filtro de amor y de muerte, pero su veneno mágico se ha refinado convirtiéndose en intriga y autoengaño, resultando así invisible pero no menos peligroso. Pero, ¿cómo nos atrevemos a llamar anima a esa sílfide? Anima quiere decir alma y designa algo muy maravilloso e inmortal. Pero eso no siempre fue así. No hay que olvidar que este tipo de alma es una representación dogmática que persigue el fin de conjurar y atrapar algo inquietantemente espontáneo y vivo. La palabra alemana sil, alma, tiene, a través de la forma gótica saigual, un parentesco muy cercano con la voz griega alelos que quiere decir agitado, móvil e irisado, algo así como una mariposa, que se bambolea ávida de flor en flor y vive de miel y de amor. En la tipología gnóstica el hombre psíquico es inferior al hombre espiritual, y finalmente existen también almas malas que deben arder en el infierno para toda la eternidad. TV escribe. ¿Y quién es el juez que ha decidido qué tipo de alma merece el cielo o el infierno? ¿Qué tipo de lineamientos o preceptos definen lo que es un vivir de manera espiritual o de manera psíquica? Todas las reglas que se establezcan, al ser artificiales, están para ser violentadas, porque la existencia de un ser humano, que vive condicionada a proceder de un modo acordado, no siempre estará expuesta a los mismos factores que conducen a comportarse siempre de un mismo modo. Yang escribe. Asimismo, el alma por completo inocente del recién nacido que no ha recibido el bautismo está sin embargo privada de la visión de Dios. Entre los primitivos es hálito de vida, de allí anima, o llama. Bien dice una palabra del Señor no canónica, quien está cerca de mí, está cerca del fuego. TV escribe. Pregunto, ¿el alma es inocente o perversa cuando es eterna? Un recién nacido la tiene inocente, pero un viejo, ya la tiene toda sucia. Y si un recién nacido nada sabe de Dios, al ir creciendo tendría que empezar de cero, a comprender sin influencia de nada ni de nadie, su percepción natural de la existencia, y sus apreciaciones del bien o del mal, sólo serían según lo que le convenga para mantenerse con vida y con el mayor placer posible. No conviene dejar a un recién nacido a que proceda según sus apetencias, porque eso sería la ruina de la estructura social, del orden artificial que los humanos ocupan para no depredarse de manera salvaje entre ellos. Yang escribe. En Heráclito el alma en su estadio supremo es ígnea y seca, porque o tiene muy cercano parentesco con hálito fresco, significa respirar, soplar, significan frío, fresco, húmedo. Un ser animado es un ser vivo. El alma es lo vivo en el hombre, lo vivo y causante de vida por sí mismo, por eso insufló Dios un hálito viviente en Adán para hacerlo vivir. El alma, con astucia y juego engañoso, arrastra a la vida la inercia de la materia que no quiere vivir. TV escribe. Luego el alma hace burla del cuerpo que ocupa, ya que lo manipula. Era al nacer inocente, y luego al crecer el cuerpo, se llenó de porquerías. Sin alma, la cosa puede vivir, pero no tiene misión alguna, y su nivel en la escala existencial es simple. Yang escribe. El alma convence de cosas increíbles para que la vida sea vivida. Está llena de trampas para que el hombre caiga, toque la tierra, y allí se enrede y se quede, y de ese modo la vida sea vivida, igual como ya Eva en el paraíso el alma no pudo dejar de convencer a Adán de la bondad de la manzana prohibida. Si no fuera por la vivacidad y la irización del alma, el hombre se hubiera detenido dominado por su mayor pasión, la inercia. TV escribe. Sea que el alma, al ser eterna, se incuba en un cuerpo y lo controla. ¿Cómo está esa idea de que el alma está presta para hacer trampas, engañar, seducir o manipular al ser que ocupa? Es eterna el alma y quiere experimentar la finitud del cuerpo que ha invadido. ¿Qué es lo que anda buscando el alma con esas esas actividades tan incongruentes? Yang escribe. Un cierto tipo de racionalidad es su abogado, y un cierto tipo de moralidad le da su bendición. Pero el tener alma es el atrevimiento de la vida, porque el alma es un demonio dispensador de vida, lo decimos claro, es un demonio dispensador de vida que juega su juego élfico por debajo y por arriba de la existencia humana, y por ello dentro del dogma es amenazado y propiciado con penas y bendiciones unilaterales, que van mucho más allá del mérito que puede alcanzar el hombre. El cielo y el infierno son destinos del alma y no del hombre civilizado, que con su flaqueza y timidez no sabría que hacer en un Jerusalén celestial. TB escribe. Repetimos esta frase. El cielo y el infierno son destinos del alma y no del hombre civilizado. ¿Qué haría un ser humano con la vida eterna si decimos que el alma es eterna? Es la pregunta incómoda, porque dar una respuesta, es una ilusión, no tiene manera de saber aquel que vive cuál sería su afán eterno. Yang escribe. El ánima no es el alma del dogma, no es una anima rationals, porque ese es un concepto filosófico y el ánima es un arquetipo natural que subsume de modo satisfactorio todas las manifestaciones de lo inconsciente, del espíritu primitivo, de la historia de la religión y del lenguaje. El ánima es un factor en el sentido propio de la palabra. No es posible crear, sino que es el a priori de los estados de ánimo, reacciones, impulsos y de todo aquello que es espontáneo en la vida psíquica. TB escribe. De ninguna manera el pensamiento es un creador, porque sólo reacciona, acumula datos y los usa para darse esencia. Yang escribe. Es ánima es algo viviente por sí, que nos hace vivir, una vida detrás de la conciencia, que no puede ser totalmente integrada en esta y de la cual, antes bien, procede la conciencia. Pues en última instancia la vida psíquica es en su mayor parte algo inconsciente y rodea a la conciencia por todos los costados. Este pensamiento resulta obvio no bien uno se da cuenta de la preparación inconsciente que es necesaria para tener conciencia de una percepción sensorial. Pese a que pareciera que el ánima abarca la totalidad de la vida psíquica inconsciente, el ánima es sin embargo sólo un arquetipo entre muchos otros. Sólo es un arquetipo, no es otra cosa. TB escribe. Un arquetipo es un modelo original que sirve como pauta para imitarlo, reproducirlo o copiarlo, o prototipo ideal que sirve como ejemplo de perfección de algo. Yang escribe. No es entonces lo que caracteriza sin más ni más lo inconsciente. Es sólo un aspecto de éste. Esto va se pone de manifiesto en el hecho de que sea femenino. Lo que no es yo, es decir lo que no es masculino, es muy probablemente femenino, y como el no yo es experimentado como no correspondiente al yo, y por lo tanto como exterior, la imagen del ánima, por consiguiente, es proyectada por regla general sobre mujeres. Cada sexo lleva dentro de sí en cierta medida al otro sexo, pues biológicamente sólo la mayor cantidad de genes masculinos decide la gestación de la masculinidad. TB escribe. Si usted es macho, es porque en su gestación predomina lo macho, pero, aún así, sigue teniendo vestigios de hembra. Ahora, si usted tiene todo lo de un macho, pero siente que es hembra, ya está usted en un serio aprieto mental. Yang escribe. Según parece, el número menor de genes femeninos da lugar a un carácter femenino, el que sin embargo permanece inconsciente a consecuencia de la inferioridad numérica de esos genes. Página 34 de 183.